¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! 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 Delonga esay, namakira mayesu, delonga esay, namakira mayesu, delonga esay, namakira mayesu. Música 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 Toco yemba, toko kumisa, yo Yahweh Toco yemba, toko kumisa, yo Yahweh Lele, 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 yesua, salina, bomo Lele, 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 lo kumwe, jala, san, yesu, amen Toco yemba, toko kumisa, yo Yahweh Toco yemba, toko kumisa, yo Yahweh Lele, 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 yesua, salina, bomo Lele, 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 lo kumwe, jala, san, yesu, amen Yahweh, toko kumisa, yo Yahweh Lele, 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 yesua, salina, bomo Lele, 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 lo kumwe, jala, san, yesu, amen Masiyah Yahweh, nabita, moa, san, yesama, Yahweh Yahweh, nabita, moa, san, yesama Lele, 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 yesua, salina, bomo Lele, 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 lo kumwe, jala, san, yesu, amen ¡Cumisaye! ¡Cumisaye la estengo! ¡Aleluya! ¡Colo Yeshua a los días cumbó! ¡Sancho la llena es cumbó! ¡Aleluya! ¡Colo Yeshua a los días cumbó! ¡Tienes veras llenas es cumbó! ¡Aleluya! ¡Colo Yeshua a los días cumbó! ¡Mampar y Jesús! ¡Mampar! Mamba ni Jesús y Mamba Sale la llena el sengón Con lo Jesús alonguí el chupón Día hasta llena el sengón Con lo Jesús alonguí el chupón Mamba ni Jesús y Mamba 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 Akumbama, Jesús akumbama Na bombo inangas Akumbama, Akumbama Yesu akumbama, Ena bombo inangas Akumbama Azwalokumu, Yesu azwalokumu, Ena bombo inangas Azwalokumu Azwalokumu, Yesu azwalokumu, Ena bombo inangas Azwalokumu Na linguió, Akumbama, Ena bombo inangas Na linguió, Akumbama, Ena bombo inangas Akumbama, 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 Ena bombo inangas Akumbama, Akumbama, Ena bombo inangas Akumbama, 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 Ena bombo inangas Akumbama, Akumbama, Asipiwe Kwana Asipiwe Kwa na isha yangu Asipiwe Asipiwe Kwa na asipiwe Kwa na isha yangu Asipiwe Amilele, amilele, mungu wa barasa ni Yesue Ani 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 Yesue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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 en abolimbo alequilloso Becoe, becoe Bolimbo la vilanga no so Becoe, becoe Jesú ayedití soñoso Jesú peñamo su pibe Soco tolingi, beco solo Becoe, becoe Jesú ayedití soñoso Jesú peñamo su pibe Soco tolingi, beco solo Becoe, becoe Soco tolingi, beco solo Becoe, becoe Jesú peñamo su pibe Soco tolingi, beco solo Becoe, becoe Jesú ayedití soñoso Jesú peñamo su pibe Soco tolingi, beco solo Becoe, becoe Becoe, yepe ajarinimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!